Que el gobierno aprobará el próximo viernes nuevas medidas para ahorrar energía. El ministro de Fomento, José Blanco, ha precisado que una de las iniciativas será deducir al 50% el gasto en iluminación de las carreteras. Según el ministro, eso no quiere decir que se vayan a suprimir farolas, sino lo que se va a hacer es que sean más eficientes. El objetivo es reducir el consumo energético. Por eso, entre las medidas que el gobierno quiere adoptar está la de ahorrar electricidad en los edificios públicos y mejorar la iluminación de las carreteras para que sea mucho más eficiente. Por ejemplo, en los túneles se pueden introducir los sistemas LED que ahorran un 40% de energía. Sustituimos unas bombillas que consumen más por otras que consumen menos. La Asociación Española de la Carretera cree que cambiar las bombillas será costoso. Lo que no nos parece es que sea una medida ni mucho menos inmediata ni mucho menos de tecnología rápida de implementación. Sobre el descenso del límite de velocidad de 120 kilómetros por hora a 110, Alfredo Pérez Rubalcaba ha insistido en que se trata únicamente de una medida para ahorrar gasolina y que el objetivo no es recaudar con las multas. También ha contestado al piloto Fernando Alonso que ayer dijo que esta medida podría provocar somnolencia a los conductores. En las autopistas de Estados Unidos se va como máximo a 110. Yo cuando he ido nunca les he visto conduciendo dormidos. Ni a los suecos, ni a los noruegos, ni a los rusos, ni a los ingleses, ni a los irlandeses. Algunos expertos insisten en que el verdadero ahorro de energía está en velocidades algo más bajas, no en 110. Digamos, hay una curva de consumos que depende de la velocidad y el mínimo de esa curva de consumos está en velocidades que están en torno, dependiendo del tipo de vía, pero en torno a los 80, 90 kilómetros por hora. Las asociaciones de automovilistas insisten en que la solución no es bajar el límite. Tenemos que aprender a hacer un uso racional del vehículo, tenemos que aprender a hacer una conducción mucho más eficiente. En las redes sociales ya se han formado plataformas contra el límite a 110 e incluso se recogen firmas para evitar que entre en vigor. ¡Gracias! ¡Gracias!